Como parte de las acciones que viene adelantando el gobierno de Melo Castro en pro del bienestar ambiental del municipio, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo en Dupal y la Secretaría de Gobierno se sumaron a la gran jornada en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, los cuales requieren una urgente protección por parte de todos. La jornada en favor de estos ecosistemas hídricos fundamentales para la vida y naturaleza inició a las 7 de la mañana de este miércoles en el Parque de la Provincia, próximo al balneario Hurtado, Río Guatapurí, afluente que también fue incluido como parte esencial de la naturaleza del municipio. En esta actividad también participaron entidades como la Secretaría de Ambiente Departamental, Aseo del Norte, Beiduría Ambiental del Cesar, Defensa Civil, Registraduría Nacional del Estado Civil, Cámara Junior Internacional, JCI, Valle Dupal, Policía y Ejército Nacional, además de la comunidad en general. Por directrices del alcalde hemos venido a hacer un acompañamiento a los humedales Eneal y María Camila, mirando la situación actual, cómo se encuentran y cómo desde las competencias de cada una de las sectoriales de la alcaldía vamos a participar activamente para mejorar la situación en la cual se encuentran, para garantizar que los ciudadanos disfruten y para crear esta conciencia ambiental que es tan importante en estos momentos en la ciudad. La Secretaría General venimos haciendo un acompañamiento junto con la Secretaría de Salud para que mancomunadamente trabajemos en rescatar estos espacios, estos espacios ambientales que necesitan seguridad, que necesitan atención y mantenimiento. Entonces por parte de la Secretaría General vamos a disponer todos nuestros funcionarios en el tema del embellecimiento del sitio, en el tema del orden y en el tema de la vigilancia. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!